Bien amigos pues estamos de regreso en Cancún, estos son los tacos El Caminero y déjeme decirle de manera clara y precisa que te preparan la carne en el momento, estos ricos taquitos jugosos de sirloin y luego mire le dan sus totopos, diferentes salsas, condimentos, bueno de todo y sabe que? Están en la plena zona donde están los antros, el cocobongo y todo lo demás, ya sabe, todos esos lugares, se enfoca bien la cámara pero está, Callejón de los Milagros se llama, Callejón de los Milagros, bueno pues vamos a disfrutar de estos taquitos aquí en Cancún, se los recomiendo y déjeme decirle otra cosa, tienen muy buen precio, para que vengan nuevamente se los indico El Caminero Cuando vengan a Cancún, venganse los taquitos sabrosos, se los garantizo de que le van a gustar, así que se los recomiendo desde Cancún, Quintana Roo a través de Turismo México